mi intención de la noche de hoy es comentar un poco los orígenes de las letras de tango en la primera etapa aproximadamente de 1880 hasta 1917 que surge el tango canción entonces a medida que vaya avanzando voy mostrando unas imágenes también para contextualizar entonces en la tesis que estoy realizando en este momento en general digamos hay cierto debate en torno de lo que es el surgimiento del tango uno de los primeros libros que se publica al respecto es el de vicente rossi que se llama cosa de negros y él deriva el tango digamos de la cultura afro no más que nada del baile y demás sin embargo hay muchos autores entre ellos fan francisco jacob y otros que discuten mucho esa tesis porque plantean que ni en la música ni en la danza hay elementos que sean tan reconocibles que uno pueda vincular con las expresiones culturales africanas las danzas africanas no no tienen abrazo por ejemplo y en el caso de la música la música africana suele ser rítmica y percusiva mientras que el tango es melódico y armónico eso por un lado pero si uno va a las letras de los tangos descubre que hay una primera etapa donde el tango un poco deriva digamos que tienen distintas vertientes distintos orígenes uno de ellos es sin duda la tradición payadoril o sea del ex gauchaje arrimado a la ciudad de venido en compadritos y orilleros que traen su guitarra digamos y que cantan este pasada de contrapunto y cantan con cifra y demás y traen la milonga campera digamos y otros géneros rurales y por otro lado toda una gran vertiente migratoria que a partir de 1860 se empieza a desplazar sobre todo de italia y de españa se empieza a desplazar a la argentina entonces hay un doble movimiento migratorio uno interno y uno externo digamos pero los dos confluyen en un espacio que podríamos llamar el arrabal o la orilla que básicamente ese espacio intermedio entre la ciudad y el campo y ahí se va gestando un poco digamos ahí encontraríamos el germen del tango y sobre todo en espacios no siempre santos como pueden ser los los prostíbulos en esa época hay una desproporción muy grande de la población masculina y femenina por lo tanto hay un auge de la prostitución en argentina sobre todo después hacia los años 10 y 20 que incluso se constituye una gran red prostibularia y en los primeros tangos son tangos alegres son tangos festivos son tangos de ocasión son tangos con con nombres y títulos procases no muy vulgares incluso provocadores y generalmente sin letra o con una letrilla muy corta y fíjense en la siguiente presentación por ejemplo alguno de esos tangos no sé si podríamos pasar fíjense no está la etapa del tango prostibulario 1880 1895 hacele rulo a la vieja afeitate el 7 que el 8 de fiesta metele bomba al primus el movimiento continuo que polvo con tanto viento el pinchazo prendete del aeroplano sacudirme la persiana empujar que se va a abrir tocame la carolina y varios más no este vaselina en punta este dame la lata incluso o sea son todos tangos que tienen nombres como podemos como podemos ver son todos muy muy evidentes no 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 admiten ningún tipo de sutileza y son tangos festivos son tangos de ocasión para ser interpretados digamos en prostíbulos y lupanares y que generalmente no no tienen letra o de tenerla son cuatro versitos también muy provocadores y demás no entonces esta sería como una primera etapa digamos del tango como podemos ver aquí la música el tango de esa época es un tango este rápido acelerado y muy muy jovial y generalmente interpretado por instrumentos que son los que se tienen a mano los primeros conjuntos de tango suelen ser este guitarra algún violín y alguna flauta y muy rara vez un piano pero un poco más adelante cuando ya los prostíbulos están más constituidos algunos digamos se dan el lujo de tener un piano como el prostíbulo de maría la vasca o el de laura que son dos de los más famosos y ahí digamos algunos pianistas como rociéndome en disábal por poner un ejemplo este se empiezan a componer tanto una segunda etapa del tango digamos nos si avanzamos un poquito sería la etapa del tango criollo fíjense aquí tenemos una imagen de los criollos y los inmigrantes en la argentina la argentina hacia 1914 es un país que tiene más del 40 a 50 por ciento de la población son migrantes no son nacidos en argentina en la imagen que vemos ahí es lo de hansen que era un lugar mítico que estaba actualmente en lo que sería hoy los bosques de palermo y que era un lugar donde tocaba digamos la el conjunto de ernesto poncio el autor de don juan y muchas veces digamos se bailaba y muchas noches terminaban en grescas y este y en entreveros de todo tipo no incluso la película los muchachos de antes no usaban gomina de manuel romero está ambientada precisamente en este en este lugar si avanzamos un poquito más ahí tenemos lo que sería el tango criollo y el género chico español esos primeros tangos de 1895 a 1910 son exacto bailaban hombres que esperaban turno estos son tangos que son muchos de clara influencia española sobre todo el género zarzuelero y el género chico español que se conoce como género chico español que derivan un tango también muy muy inocente es un tango declamativo como la morocha o el portenito el portenito es de billoldo la morocha es de saborido son tangos que se limitan a presentar al criollo y exaltar al criollo yo soy la morocha argentina la que le ceba el mate cimarrón o yo soy el portenito ese portenito es un es un campinflero es un proxeneta aunque se jacta de ser proxeneta y dominar a la mujer y demás pero son tangos que sencillamente presentan un personaje típico más o menos caricaturesco que es lo que viene haciendo a la par el teatro no sobre todo el circo de los hermanos podestá que lo que hace es tomarlo que los personajes de la época y caricaturizar los no como por ejemplo el cocoliche que nace en esa época es un personaje que caricaturiza a los italianos inmigrantes que hablan mal y hablan un español digamos muy macarrónico entonces estos tangos tienen esa particularidad no sea son muy elementales no tienen muchas figuras literarias y se limitan a exaltar al criollo en un momento donde la figura del criollo se está viendo amenazada porque hay un gran valor migratorio entonces de golpe ser criollo digamos está visto como bueno está visto como gran valor nacional no y fíjense que casualmente en esos años los intelectuales argentinos como lugones este galves y otros intelectuales de la época exaltan al gaucho y exaltan al criollo justamente para denostar al inmigrante entonces ese sería el tango de 1895 a 1910 aproximadamente muchos tangos de esa época son puramente instrumentales todos los tangos de arola son instrumentales los de vicente greco suelen ser los también y los que tienen letras son estas letras algunas del tema criollo otras de tema rural como por ejemplo el choclo aunque sobre el choclo sea se ha dicho mucho el choclo también puede ser uno de estos tangos particularios y lo del choclo es una alusión a la genitalidad masculina también se decía que había un proxeneta que era rubio y que por eso le decían el choclo etcétera pero básicamente estos son los primeros tangos hasta 1910 si avanzamos un poquito nos damos cuenta que hacia 1917 aproximadamente se produce un cambio drástico y es que surge bueno aquí tenemos las imágenes del payador la cifra y la milonga campera hacia 1917 la tradición del del payador que es este gaucho que toma la guitarra y canta va en decadencia digamos los últimos pasadores son gavino 6 sabe tinotti y algunos otros más el mismo gardel empieza haciendo un payador y en su primera película que se llama primera película sonora que luce los aires él hace de un gaucho o sea de un hombre del campo y la figura del payador se va digamos desvaneciendo y va surgiendo en su lugar ocupando su lugar la figura del cantor de tangos y casualmente gardel es la conexión entre estos dos mundos o sea gardel es como que mata al payador y nace el cantor de tangos y justamente en la película el último payador de homero manzi que es de 1947 si no me equivoco en esa película homero manzi hace coincidir la muerte de bel tinotti con el estreno de mi noche triste es el primer tango canción digamos lo que los historiadores coinciden en señalar como el primer tango canción entonces esta figura rural digamos se desvanece y aparece la figura del cantor de tangos que ya es una figura no del todo urbana pero ciertamente más tirando hacia la ciudad entonces si están de acuerdo podríamos escuchar ventanita de arrabal que es uno de los tangos emblemáticos de pascual contursi para luego hablar de tango canción y este de estos tres grandes poetas del tango que son ser leonio flores este josé gonzález castillo y sobre todo pascual contursi y ¡Gracias! 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 Ahí teníamos entonces Ventanita de Arrabal. Bueno, hacia 1917 se produce un cambio radical en el tango. Y es que, para empezar, el tango hasta aquí, como yo les decía, era pura, digamos, primero un tango, como decirlo, como muy tango de jolgorio, un tango de celebración, prostíbulo, un tango jovial. Y muchas veces vulgar, procás. Después un tango criollo, ¿no? Que no hace más que exaltar la vida rural, digamos, y al nativo argentino. Y hacia 1917 hay un elemento que, digamos, se mete de cuajo en el tango, que es el teatro. O sea, hacia finales del siglo XIX empiezan a haber cada vez más zainetes y más obras de teatro, sobre todo en Buenos Aires, pero en todo el país. Y esas obras de teatro de a poco van incluyendo dentro de sus números tangos. Lo cual sucede más o menos hacia el XV, el XVI. Y en esos zainetes, en esas obras de teatro, los personajes, lo que hacen los zaineteros es imitar de forma caricaturizada, él habla de esos nuevos personajes que hay en la Argentina. El imirante italiano, el criollo, etcétera, etcétera. Y muchos personajes como típicos, personajes estereotipados. El proxeneta, la muchachita, digamos, que es explotada por el proxeneta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente que Pascual Contursi y Seleuño Flores son los dos grandes primeros poetas de tango que llevan a la letra del tango esa beta dramática. O sea, a partir de ellos podríamos decir que los tangos son como pequeñas obras de teatro de tres minutos. Ya los tangos no son solo la presentación de un personaje, yo soy la morocha argentina, yo soy el cortenito, sino que presentan una historia. Entonces, los tangos pasan de estar en presente, ¿no? Verbo ser, copulativo, yo soy fulano, a estar en pasado, ¿no? Percanta que me amuraste, lo mejor de mi vida, dice. O por ejemplo, en los tangos de Seleuño Flores, como Mano a Mano o Margot, ¿no? Lo mismo, lo que se cuenta siempre es una historia en pasado, es una historia dramática y es una historia donde muchas veces el quien canta está interpelando, o sea, se está dirigiendo, muchas veces es un hombre que se dirige a una mujer que lo ha traicionado o lo ha tratado mal, ¿no? Como es el caso de Margot, como es el caso de Mi Noche Triste, que son dos de estos primeros tangos, ¿no? Emblemáticos. En el caso de Ventanita de Arrabal, que es el tango que escuchábamos recién, lo llamativo, primero que transcurre en el barrio Caferata, que no es un barrio oficial de Buenos Aires, sino que vendría siendo hoy, digamos, lo que sería Parque Chacabuco, más o menos, que para la época era una zona de conventillos. Los conventillos, para que se den una idea, eran grandes casonas, ¿no? En Argentina se dice Casa Chorizo, grandes casonas muy extensas con un patio en el centro y una puerta cancel en la entrada, donde se amuchaban todos los inmigrantes y vivían, digamos, unos encima de los otros, de forma muy poco higiénica, muy poco sanitaria. Y en esos conventillos se daban muchas historias, ¿no? O sea, muchas historias a veces trágicas. Como la que narra, digamos, Ventanita de Arrabal, que es la historia de un hombre que llega con el funji marrón, o sea, con el sombrero, con la guitarra, le canta un tema, digamos, a una muchacha, la enamora, y después dice, su almita arrastró por el fango, lo cual, digamos, muy sutilmente significa que toma su virginidad y la abandona, ¿no? Y luego esta muchacha queda ahí en ese conventillo esperando que este hombre vuelva, ¿no? Entonces vemos que, así como Minoche Triste presentaba el tema del hombre abandonado por la mujer, que se va con otro, y lo mismo sucede con Margot, que es una muchachita seducida por un proxeneta que abandona el barrio, en el caso de Ventanita de Arrabal, el que comete el atropello de su nombre, ¿no? Y quien resulta maltratada es la mujer, ¿no? También para mostrar un poco que a veces se suele decir que el tango es muy machista, evidentemente tiene cosas muy machistas el tango, eso es indiscutible, pero lo que hace el tango canción básicamente es exhibir un sistema moral muy estricto, muy férreo, que tiene que ver con una nueva clase social en Argentina, que es una especie de clase media incipiente que está empezando a nacer en esos años, ¿no? Y que tiene un código moral, como decía, muy riguroso, basado en la familia, basado en el trabajo, en el barrio, la amistad, ¿no? Los valores de la humildad, etcétera, etcétera. Entonces, de golpe aparece un tango, como es el tango canción, que censura, que critica, que denosta fuertemente a las personas, hombres o mujeres, que se salen, digamos, de lo que se entiende como un comportamiento ético o moral, ¿no? Entonces, esa es una de las características centrales del tango canción, ¿no? No sé cómo vamos hasta aquí, si me están escuchando. Aurora, sí, bueno, vamos redondeando ya, porque necesitamos pasar a nuestro siguiente bloque. Bruno, estamos presentando por primera vez nuestra cápsula literaria, así que estamos muy contentos de presentar toda esta información, que es muy importante para disfrutar mucho más de escuchar de tango. Es importante conocer la historia, saber cómo surge este género, sus poesías, cómo surgen estas letras. Es decir, mucha gente de pronto podrá decirnos que el tango es muy dramático, pero no siempre lo fue. O el tango... Ay, Bruno, perdón, te pedimos si nos apagas tu micrófono un segundo. Gracias. Sí, no siempre ha sido así. Es decir, ha habido distintas épocas y las letras, como bien lo ha explicado Bruno, que lo tenemos aquí, el lujo de tenerte aquí con nosotros. Vamos a tener, cada mes vamos a contar con la cápsula literaria, así que mándenos, escríbanos sus mensajes, sus comentarios, de qué les gustaría que Bruno nos pueda hablar, alguna temática en específico. Y bueno, por supuesto, muy contentos que nos acompañen. Bruno, no sé si quieres decir algo más para cerrar la cápsula. Vale, no, sencillamente redondear con un minutito hablando de Pascual Contursi. Solamente decir que Pascual Contursi vivía en uno de estos fomentillos y bueno, tuvo también él una historia muy dramática, donde él se enamora de otra mujer, abandona a su esposa, a su hijo. Y bueno, parte de eso es la historia que él cuenta en Mi noche triste. Entonces, tanto él como Celio Oño empiezan a usar el lunfardo, que es el lenguaje coloquial común que se utiliza en esa época y que pasa a ser distintivo del tango canción. Rincóncito arrabalero, con el torno de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina.